Pero quiero hacer un especial reconocimiento a los anónimos de todos los días, a los funcionarios integrantes de los equipos de salud, desde los auxiliares hasta los licenciados y profesionales que todos los días cumpliendo con sus obligaciones hacen de este un hospital público que trabaja hacia la calidad. Estamos culminando una etapa en este proceso de casi 11 años de construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud. Florida siempre ha tirado lejos el chico, ha mirado lejos. Así lo reafirma la historia. Somos el único departamento que tiene desde 1989 un servicio de emergencia prehospitalaria, el Servicio Único de Urgencias de Florida, el SUDUF, servicio interinstitucional con recursos humanos compartidos de sanidad policial, sanidad militar, Intendencia Municipal de Florida y el hospital. Son 29 años cubriendo la emergencia prehospitalaria de la ciudad de Florida con 20 a 30 llamados promedios por día. Somos uno de los hospitales que cuenta desde que tiene CTI con una unidad propia de traslados especializados, el UNITRA, que permite que los traslados de nuestros pacientes sean con todas las garantías, con personal capacitado para cada instancia a las 24 horas a los 365 días del año. Tenemos un laboratorio que ha sido reconocido con premios de calidad por INACAL, hoy referente por complejidad de 30 unidades ejecutoras de ACE con convenios de intercambio de servicios con dos IAMPP de Calderones y Florida, intercambiando estudios, tomografías y resonancias por exámenes de complejidad de alto costo. Somos un hospital con una infronta quirúrgica, muy marcada, con un promedio anual de 1.200 intervenciones quirúrgicas de baja, mediana y alta complejidad. Somos referentes en cirugía vascular para la región, implementando la cirugía laparoscópica de la vía biliar, no teniendo listas de esperas en esta cirugía actual. Tenemos una unidad de diálisis de agudos que permite la mayor resolutividad de los pacientes que se atienden en nuestra unidad de cuidados intensivos. Trabajamos en Florida con una extensa red de policlínicas barriales y rurales con la concentración más importante de médicos de familia y comunidad en relación al número de usuarios, sin duda, de todo el interior. Tenemos 15 médicos de familia que están radicados en pueblos alejados del departamento y en 6 policlínicas de la ciudad. Trabajamos coordinadamente día a día con el equipo de gestión de la RAP avanzando, fortaleciendo la red de atención, construyendo las redes integradas de salud con nuevos desafíos que van hacia la mejora de la calidad de la asistencia, profundizando la mejor atención a todos nuestros usuarios. Pero somos una institución también formadora de recursos humanos, acreditada ante la escuela de graduados. Un mérito de mucho tiempo, de mucho trabajo, que eso nos permite recibir posgrados y residentes, como también pregrados, con vinculación muy estrecha con la Facultad de Medicina y las unidades docentes asistenciales. Caminos que creemos debemos profundizar para lograr acortar la brecha que existe entre el monedio y el interior y así lograr la radicación de los recursos humanos calificados en el interior del país. Sin la academia es imposible crecer institucionalmente. Pero el hospital también es territorio de práctica para la escuela de enfermería, que se abrió a través de INIFOP en Florida, contribuyendo a la formación de recursos humanos calificados que renuevan los equipos de salud del departamento, generando oportunidades laborales a muchos jóvenes con vocación de servicio en el departamento. A veces, eso de mirar lejos nos lleva a adelantarnos y desarrollar experiencias inéditas, como el poner en práctica el primer servicio complementado, realmente complementado, de atención pediátrica en el país. Que a pesar de ser un parto difícil, hoy está en desarrollo y nos permite ser optimistas. Los indicadores asistenciales nos dicen que la puerta única de pediatría, la internación y los traslados pediátricos se resuelven sin dificultades para todos los niños de Florida, sin distinciones entre los niños de ACE o COMEF. Con niveles de resolución muy buenos, es un camino nuevo que recorremos las dos instituciones y que seguramente va a ser muy importante en la consolidación del Sistema Nacional Integrado de Salud que tiene como objetivo fundamental la complementación de servicios. Pero hoy estamos acá, inaugurando la primera etapa del nuevo CTI. 480 metros cuadrados de construcción, nueva, amplia, con iluminación natural, con espacios integrados para los familiares que permiten colaborar en la recuperación de los pacientes que están internados. Con elementos de eficiencia energética, ventanas de doble vidrio, precalentamiento del agua a través de paneles solares, cámaras en cada box con seguimiento centralizado en un área de enfermería con control de todo el área asistencial, etc. Estas son algunas de sus características que hacen la diferencia y que nos ponen a la vanguardia de la medicina intensiva en la región una obra que exigió una inversión de más de 35 millones de pesos a la que se suman 6 millones de pesos en equipamiento. Sí, una gran noticia esta inauguración. Estamos todos muy contentos. Para Florida, para ACE, para el Sistema Nacional Integrado de Salud, para todos los que valoramos la importancia de las políticas públicas que van en la dirección de mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos. Un orgullo el poder haber contado con la confianza y el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias.